¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales, Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su Espíritu Dispongámonos a celebrar dignamente esta Eucaristía Reconociendo con humildad nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, Jesús Cristo, ten piedad Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Te alabamos Señor Te bendecimos Te adoramos oh Padre Dios y Rey celestial Eres Cordero de Dios Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas Todos ofreces tu amor Tu solo santo y Señor Tu Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que gobierna los cielos y la tierra Escucha con amor Las súplicas de tu pueblo Y haz que los días de nuestra vida Transcurran en tu paz Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Del primer libro de Samuel En aquellos días El joven Samuel Servía en el templo A las órdenes del sacerdote Elí Una noche Estando Elí Acostado en su habitación Y Samuel en la suya Dentro del santuario Donde se encontraba El arca de Dios El Señor llamó a Samuel Y este respondió Aquí estoy Fue corriendo a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí Yo no te he llamado Vuelve a acostar Volvió el Señor a llamarlo Y él se levantó Fue a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí No te he llamado Hijo mío Vuelve a acostarte Aún no conocía Samuel Al Señor Pues la palabra del Señor No le había sido revelada Por tercera vez Llamó el Señor a Samuel Este se levantó Fue a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy ¿Para qué me llamaste? Entonces Comprendió Elí Que era el Señor Quien llamaba al joven Y le dijo a Samuel Ve a acostarte Y si te llama alguien Responde Habla Señor Tu siervo te escucha Y Samuel Se fue a acostar De nuevo El Señor se presentó Y lo llamó Como antes Samuel Samuel Este respondió Habla Señor Tu siervo te escucha Samuel Creció Y el Señor Estaba con él Y todo lo que el Señor Le decía Se cumplía Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Esperé en el Señor Con gran confianza Él se inclinó Hacia mí Y escuchó mis plegarias Él me puso en la boca Un canto nuevo Un himno a nuestro Dios Sacrificios y ofrendas No quisiste Abriste en cambio Mis oídos a tu voz No exigiste holocaustos Por la culpa Así que dije Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena Hacer tu voluntad Esto es Señor lo que deseo Tu ley En medio de mi corazón Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia En la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad De la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos El cuerpo No es para fornicar Sino para servir al Señor Y el Señor Para santificar el cuerpo Dios Resucitó al Señor Y nos resucitará también A nosotros Con su poder ¿No saben ustedes Que sus cuerpos Son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor Se hace un solo espíritu con él Huyan por lo tanto De la fornicación Cualquier otro pecado Que cometa una persona Queda fuera de su cuerpo Pero el que fornica Peca contra su propio cuerpo ¿O es que no saben ustedes Que su cuerpo Es templo del Espíritu Que han recibido de Dios Y habita en ustedes? No son ustedes Sus propios dueños Porque Dios Los ha comprado A un precio Muy caro Glorifiquen pues A Dios Con el cuerpo Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Creo en ti Señor Creo en ti Mi Dios de amor Aleluya 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 Creo en ti Señor Creo en ti Mi Dios de amor Hemos encontrado A Cristo El Mesías La gracia Y la verdad Nos han llegado Por él Aleluya 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 Creo en ti Señor Creo en ti Mi Dios de amor Aleluya 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 Creo en ti Creo en ti Creo en ti Mi Dios de amor El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Estaba Juan el Bautista Con dos de sus discípulos Y fijando los ojos en Jesús Que pasaba Dijo Este es El Cordero de Dios Los dos discípulos Al oír esas palabras Siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos Y viendo que los seguían Les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro Él les dijo Vengan a ver Fueron pues Vieron donde vivía Y se quedaron con él Ese día Eran como las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos Que oyeron lo que Juan el Bautista decía Y siguieron a Jesús El primero a quien encontró Andrés Fue a su hermano Simón Y le dijo Hemos encontrado al Mesías Que quiere decir El ungido Lo llevó a donde estaba Jesús Y este fijando en él la mirada Le dijo Tú eres Simón Hijo de Juan Tú te llamarás Quefaz Que significa Pedro Es decir Roca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Comenzamos este tiempo litúrgico Denominado Ordinario A excepción de este domingo Los siguientes Vamos a meditar En el Evangelio de San Marcos Hoy para concluir este ciclo De la Navidad Y todo lo que sigue Pues el Evangelio Nos presenta Nuevamente a Jesús Revelándose Ante los demás Yo quisiera por razones de tiempo Detenerme solamente una expresión Nos dice aquí que Juan el Bautista Cuando miró Que Jesús pasaba por ahí Dijo a sus discípulos Este es el Cordero de Dios Esta expresión quizás no la hemos reflexionado lo suficiente Pero cambia radicalmente Y para siempre La manera de entender la relación entre Dios y nosotros Casi en todas las religiones Y por supuesto En el Antiguo Testamento Era el ser humano El que tomaba la iniciativa El que se acercaba al templo Llevando ofrendas Para presentar a Dios Ofrendas que podían ser cosas Aves O animales Pues eso es lo que hacían Allá en el templo Presentar al Señor Pero los profetas poco a poco Se van dando cuenta Que esas ofrendas Pues no Borran No eliminan No anulan el pecado Y por eso tienen que repetir Una y otra vez Cada año En fin Las ofrendas Lógicamente El presentar las ofrendas También Es Es Esperando algún favor Algo que de parte de Dios venga En este caso El perdón de los pecados O también Otro favor De carácter inclusive material La salud Por ejemplo Bien Pero aquí entonces Viene el cambio que decía Radical Es de raíz Aquí ya Desaparecen Todos los sacrificios Y ofrendas Y por eso en el salvo Hemos dicho Fíjense Repetido ¿No? Tú no quieres Sacrificios De ofrendas No quieres Holocaustos Ya no Se acabaron Entonces aquí viene Lo que Dios hace Por nosotros Y qué hace Dios Por nosotros Enviarnos a su Hijo Entonces Jesús Es visto ya Por Juan el Bautista Como el Cordero El Cordero De Dios Más adelante Más adelante Dirá el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Aquí está La gran novedad Hermanos Es el mismo Dios Que envía a su Hijo Para que Él Para que Él Para que Él venga A perdonar Los pecados De tal manera Que el perdón No depende de nosotros De nuestro esfuerzo De nuestros méritos No Es un regalo Es un don precioso Que el Señor nos ofrece El perdón De los pecados Lógicamente Depende de nosotros El que lo acojamos O lo rechacemos Ahí entra la libertad Ahí entra en juego La responsabilidad Por eso hemos de insistir Una y otra vez Que la gracia De Dios Simplemente Como suena su palabra Es un regalo Por eso la salvación El perdón El amor La misericordia Todo es regalo Pero insisto También Que depende De nuestra libertad El que lo acojamos O lo dejemos De suspenso Queridos hermanos Cuánta alegría Cuánta gratitud Deberíamos experimentar Al saber Que Jesús Es el Cordero De Dios Ese Cordero Inmaculado Ese Cordero Que se entrega Al Padre Por nuestra salvación Pero ese Cordero También que se hace Comida Que se hace Alimento Por eso Esa doble dimensión De la Eucaristía Sacrificio En cuanto se entrega Al Padre Y comunión Por esa razón Queridos hermanos Es que nosotros Antes de la comunión Que decimos Este es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Y añadimos Dichosos Felices Los que Comparten Esta cena Del Señor Los que participan De este gran Banquete Queridos hermanos Yo les invito A reflexionar A meditar Y sobre todo Alegrarnos Porque Jesús Es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y de una vez Y de una vez Para siempre Por eso La Eucaristía Sabemos Simplemente Es la actualización La actualización De este Gran regalo Por eso Cada vez que vamos A la Eucaristía Que vamos A la Santa Misa Son formas De decir Pues tenemos La posibilidad De recibir Al Cordero De Dios Queridos hermanos Que jamás Ojalá Nos esforcemos Para que Cuando vamos De una Eucaristía No nos queremos De lejos Como espectadores Mirando y nada más Por eso decimos Que No vas a la comunión Espiritual No Peor la comunión Virtual No, no Eso no sirve Hay que comulgar Real En la presencia Del Señor Repito Esta expresión Lindísima Extraordinaria La gran noticia De que Jesús Es el Cordero De Dios Y ahora Les invito A renovar Nuestra fe En el Señor En este Padre Misericordioso En Jesucristo Su Hijo Y en el Espíritu Santo Y en esta Iglesia ¿Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Si creo ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo? Que nació de María Santísima Padeció Murió Y resucitó Por nosotros Si creo ¿Creen en el Espíritu Santo? En esta Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Si creo Esta es nuestra fe Que nos gloriamos De profesar Y ahora Les invito A orar A poner en el corazón De Dios Nuestras necesidades De una manera De una manera muy especial Diríamos Esa necesidad De que el Señor En su infinita gracia Y misericordia Perdone Nuestros pecados Todo esto te pedimos Padre En nombre de Jesús Quien vive contigo Por los siglos De los siglos Amén Representamos El Vivo Y el Pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este Pan Que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y ustedes Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concédenos Señor Participar Dignamente De sus misterios Pues cada vez Que celebramos El memorial De ese sacrificio Se realiza La obra De nuestra redención Por Jesucristo Por Jesucristo No nos enviaste No nos enviaste Como redentor A tu propio hijo Sino que en todo Lo que hiciste Semejante a nosotros Menos en el pecado Para poder amar Así en nosotros Lo que amabas En él Por eso Junto con los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar Del himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De el mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno Siervo tuyo Con mis hermanos Gerardo y Gustavo Y todos los pastores Que cuida tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Que misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por ti Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con un corazón agradecido Porque Dios Hace tantas maravillas Entregarnos a su Hijo Como el Cordero Para que nos purifique De todos los pecados Realmente es una gran noticia Por eso nos dirigimos Al Padre Con la misma oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu Démonos fraternalmente La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Señor Que quitas el pecado Ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Señor mío Que está realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si tuviese recibido Mi abrazo Y me uno todo a ti Oh Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Eucaristía Misterio de amor Eucaristía Múpida de paz Conmigo me vemos En esta mesa Hoy nos unimos Acomundar En suciedad Ven al altar Dios es tu vida Que se nos da En suciedad Ven al altar Dios es tu vida Que se nos da Oremos Derrama Señor En nosotros Su espíritu De caridad Para que hagas Vivir Concordes En el amor A quienes Has saciado Con el mismo Pan del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios A tu amor Salve, salve, salve y cantada María Que más pura de tu solo Dios Y en el cielo Y en el cielo Una voz Repetida Más que tu solo Dios Solo Dios Más que tu solo Dios Ah, 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 ah Ah, 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 ah